La Personería Municipal de Sonzón ha abierto la convocatoria para aspirar a la distinción María Martínez de Nícer para aquellas personas que luchan por los derechos humanos en la localidad. Esta convocatoria se abre en conjunto con la Dirección Técnica de Cultura y el Centro de Historia del municipio. Distinción que nació desde la Personería Municipal en aras de reconocer la historia de esta heroína que luchó por los derechos humanos de la comunidad sonsoneña y que fue ganadora en la Batalla de Salamina el 5 de mayo de 1841 y que es un referente no solamente para el municipio de Sonzón, la subregión y el departamento, sino también para el país. El galardón que se entregará en el marco de la celebración habitual de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se hace del 1 al 10 de diciembre y que tiene un único objetivo que es de reconocer a esas personas e instituciones que trabajan por la promoción, la defensa y la divulgación de los derechos humanos en nuestro municipio. La fecha arranca desde hoy 6 de octubre hasta el 31 de octubre del presente año para hacer la postulación. Reitero, descargando el formulario desde la página web de la Alcaldía Municipal de Sonzón donde están todos los procesos del concurso y reglamento o en su defecto acercarse a la Casa de la Cultura para pedirlos en físico. Para las personas que deseen aspirar o postular a alguien existen 6 categorías a las cuales aspirar. Tenemos la categoría defensor o defensora del año, la categoría distinción a toda una vida, categoría de experiencia o proceso colectivo que es aquellas instituciones, corporaciones o asociaciones con ánimo o sin ánimo de lucro que trabajan y promueven por la defensa la divulgación de los derechos humanos en nuestro municipio. Tenemos la categoría servidor público destacado, tenemos la categoría liderazgo a la participación juvenil y por último la categoría inmemoria, de aquellas personas que ya partieron pero dejaron un legado imborrable en la memoria y en la historia de nuestro municipio. La misma persona se puede postular o aquella persona que cree que hay un liderazgo que no ha sido reconocido por la institucionalidad puede postular a alguien. Esta convocatoria pasará a un filtro, ¿cuál? Se recogerá a través del Centro de Historia, se van a revisar las horas de vida de los postulados para definir tres horas de vida por cada categoría, las cuales pasarán al jurado final que está conformada por el doctor Wilhelm Jeffers Viva Lloreda, personero de Medellín, el padre Huberto, rector de la Universidad Minuto de Dios Antioquia, Chocó y la doctora Gloria, directora de la Mesa de Salud del Oriente. Quienes deseen obtener mayor información sobre este concurso que abre la personería municipal, la Dirección Técnica de Cultura y el Centro de Historia, se pueden dirigir a estas tres instituciones municipales. ¡Gracias!